Es deliciosa para hacer masajes, tiene una consistencia sumamente hidratante. ¡Hola mis lunesitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Gracia, para los que no me conocen, y si ya me conocen, hola de nuevo. Y en esta sección traigo para ustedes recomendaciones de productos para cabina, para cuidado en casa, que me han gustado a lo largo de estos años. Y el día de hoy les traigo recomendaciones, sí, de profesional, de cabina y de cuidado en casa, específicamente de la marca Seasons Love Your Skin, porque son muchas, entonces decidí hacer como este video únicamente de esta marca. Entonces, ¡vamos a comenzar! Primero que nada, un poquito de contexto con la marca. Seasons Love Your Skin es una marca mexicana, yo ya llevo mucho, muchos años usándola de hecho, tanto en cabina como en recomendación para producto de cuidado en casa. Lo que me gusta mucho de la propuesta que ellos manejan, es que es muy accesible, y en la cuestión de precio-calidad, la verdad es que es muy, muy buena. Si tú vas comenzando con protocolos en cabina, si eres principiante, la verdad es que tiene productos muy, muy nobles, e incluso tú ya, si tienes mucho rato en esto, hay productos puntuales que son demasiado buenos, que a mí han pasado los años y yo no los he soltado. Entonces, con esto dicho, vamos a comenzar con productos de recomendación para cuidado en casa. Primero que nada, el gel de aloe vera es excelente, lo puedes utilizar tanto para facial como para corporal, tiene una consistencia sumamente hidratante, y esto es porque utiliza alcoholes que no son secantes y es sumamente calmante. Por lo tanto, en temporadas de muchísima exposición al sol, por ejemplo en verano, yo sí tengo en stock, incluso les mando muestritas porque es muy, muy bueno. Yo, por ejemplo, he viajado en varias ocasiones a playa, y lo utilizas antes del viaje, durante y posterior al viaje, y la verdad es que no te quemas, no te deshidratas, no te irritas, te protege muy, muy bonito la piel. Número 2, las lociones. Hay una cosa bárbara con lo que es Seasons, que es las lociones y los geles son una cosa increíble. La loción de maracuya, esta es súper, súper refrescante. También es antioxidante, por lo tanto, si te vas a exponer al sol, genera ese efecto calmante y protector muy, muy lindo. Pero igual para cuidado en casa o incluso en cabina, por ejemplo, para pieles mixtas, grasas, te recomiendo un montón. Del mismo modo, la loción de agua de rosas que ellos manejan es, híjole, es exquisita para invierno. Para todo tipo de piel, en realidad, la verdad es que da un aporte de hidratación muy, muy bonito. Sella muy bonito la piel, y pues la verdad es que igual si tienes la piel sensibilizada, te va a ir bastante, bastante bien. Hablando de invierno, de pieles sensibles, ellos manejan este suerito de jojoba más B5. Este a mí me encanta para mandar de cuidado en casa para pacientes con piel seca, sensibilizada, rosácea, ese tipo de cuestiones es muy, muy bueno. Para pieles en invierno, en general. Ayuda muchísimo a restablecer la hidratación de la piel, a disminuir rojeces y sensibilidad. Incluso para pieles grasas deshidratadas en invierno sirve un montón. Y para cuidado en casa, otro gel que a mí me ha encantado es este gel de quinoa más algas marinas. Nos brinda ese efecto revitalizante a la piel, es súper hidratante para piel mixta o grasa también. Ya que no es el típico gel ligero, la verdad es que es muy consistente, pero no te va a brotar y te va a hidratar súper, súper bien. Sus geles son muy, muy buenos. Ellos también manejan uno que es de la minaria más Chios. Lo publicitan como gel de hombre, pero la realidad es que cualquier persona lo puede utilizar. Y también es bastante densito e hidratante para todo tipo de piel, está perfecto. Estos geles que les mencioné con anterioridad también los pueden utilizar pieles secas. Nada más que si necesitas más nutrición, pues ya puedes sellar encima con una crema. ¿Qué más? Uy, el contorno de ojos de la minaria es una cosa increíble. Para pieles grasas, jóvenes o si tienes la bolsita muy marcada, lo metes en tu refri de skincare. Y al momento de retirarlo vas a hacer una aplicación en frío, súper antiinflamatoria, súper descongestiva. Es muy, muy delicioso, hidrata súper bonito esta zona. Ahora vamos con los productos de cabina. Estos productos también tienen su presentación de cuidado en casa, pero yo los uso mucho, mucho en cabina. Además de las lociones que ya les mencioné, el bálsamo de labios es muy bueno. Yo lo utilizo para sellar mis protocolos en cabina, pero también ellos manejan, haz de cuenta que la presentación para cuidado en casa. Entonces yo sí te recomiendo que la tengas porque en definitiva vas a vender mucho, mucho en tu cabina ese bálsamo labial. Yo cuando estaba en procedimiento de isotretinoína, me funcionaba un montón porque me nutría muy bonito los labios y por eso lo recomiendo muchísimo desde hace años. Contiene manteca de karité, de cacao, cera de abeja y vitamina E. Ahora, espérense porque la crema que ellos manejan de cuerpo, que es la loción de seda más vitamina E, es deliciosa para hacer masajes. Yo sé que es una crema de cuerpo y la verdad es que para cuerpo la recomiendo mucho, pero para masajes es muy, muy buena. Tiene un muy buen arrastre, o sea, la verdad es que te alcanza para maniobrar mucho, pero no es densa, no es grasosa, no es cebosa, no te va a manchar las sábanas. La verdad es que me encanta y aparte es muy fresca. No se siente caliente, se siente fresca. Entonces la verdad es que si tú haces mucho masaje, masaje de cuello, de bracitos, esa te va a encantar, te la recomiendo un montón. Ahora, estos productos que les voy a decir ahorita, sí son exclusivamente de uso profesional, que es su línea de peelings. Ellos manejan ácido láctico y ácido glicólico. Personalmente yo utilizo mucho de ellos el de láctico para, por ejemplo, pieles más recientes o que apenas quieran comenzar en el proceso de exfoliación, el de láctico me gusta mucho, mucho. Son muy fáciles de manejar, de hecho ya tengo varios videitos en mis contenidos de cómo utilizar peelings por si los quieres ir a ver. Y ahora de mascarillas. Ellos manejan muchas cremosas y una que personalmente a mí me gusta mucho y que yo sí recomiendo es la de calabaza. Es para pieles sensibles, pieles secas, piel en invierno. Es muy suavecita, incluso si tú quieres tenerla para venderla a tus clientes para algún tratamiento en casa, te lo recomiendo porque también venden la presentación en pequeñita. Es muy deliciosa, deja la piel muy selladita, muy bonita. La verdad es que me gusta mucho esa mascarilla. Ahora, porque siento que hay mucha pregunta, estos productos que son exclusivamente de profesional, esos no aparecen en el sitio web porque en el sitio web se distribuye toda la cuestión de producto de cuidado en casa. Ahora, si a ti te interesa más bien como el contacto de profesional, porque has de cuenta que te dan el catálogo completo de productos y también te dan precio en caso de que tú seas profesional para que puedas distribuir a tus clientes, eso es por medio de WhatsApp, déjate comparto el contacto que yo tengo de ventas con el que yo me he comunicado a lo largo de este tiempo y por ahí ya te pueden dar toda la información. La verdad es que siento que me faltan un buen de productos porque he probado muchos, son un montón, pero bueno, ahorita estos son los que como que me acuerdo y que han sido más significativos a lo largo de este año para mí. Y si te gustó este video o tú tienes más recomendaciones de la marca, ponlo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de más cosmetología y cuidado de la piel y no te olvides que somos Luz. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!